Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en el video que estamos aquí en Teotown y les voy a enseñar, bueno, todo lo que debes saber sobre la educación, o bueno, vaya, sí, la educación en Teotown Bien, primero que nada, tienen que saber que hay seis edificios, ¿ok? Como pueden ver, aquí nos vinimos en medio de construcción, en servicios, y aquí en educación, pues van a estar los seis edificios Sin embargo, el museo no lo voy a tomar en cuenta, ya que, pues, no da nada de, no da absolutamente nada de lo que es educación O sea, abarca muy poco el área y, pues bueno, no lo voy a poner, pero bueno, pero sí voy a dar estos cinco edificios que hay aquí, ¿ok? Que, bueno, primero que nada, que estos cinco edificios son iguales, no, obviamente no es lo mismo Puede variar el área, ¿no? El área que abarca, pero no es lo mismo, ¿por qué no es lo mismo? Como pueden notar, están separados, estos tres edificios de aquí, ¿ok? Que es la escuela primaria, o bueno, escuela, sí, es la escuela primaria Es lo mismo, estos tres edificios es lo mismo ¿Qué es lo mismo, Arco? ¿Qué es lo mismo? Bueno, si nos venimos aquí, como pueden ver, dice educación baja ¿Ok? Aquí abajo va a poner educación baja Si nos venimos a la escuela primaria, que es el de en medio este, va a poner escuela baja Y si nos vamos a la escuela primaria grande, dice educación baja ¿Ok? ¿Esto qué significa la educación baja? Bueno, que esto, lo, lo, la educación baja es donde están, como pueden ver aquí Ciudadanos de nivel 2, nivel 1, nivel 2, o sea, vaya, son, 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 la utilizan, ¿ok? La educación baja la utilizan ciudadanos de nivel 1 y nivel 2 Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, bueno, este de aquí, como pueden ver, aquí está una escuela, una escuela secundaria grande Pero, ¿qué es? Bueno, escuela secundaria grande, no Como pueden ver, aquí está la escuela secundaria, pero aquí ya cambia lo que es la educación superior ¿Qué es la educación superior? Bueno, es la educación, obviamente, es mejor que la educación baja Y, por lo tanto, la van a utilizar la, los personas de nivel rico O nivel 3, ¿ok? Como pueden ver, aquí está la escuela secundaria grande y la escuela secundaria, ¿no? Y, bueno, como pueden ver, aquí los tengo hechos, ¿ok? En mi ciudad de Nuevo 3 Y, bueno, como pueden ver, esta zona, esta, esta, esta zona de aquí, esta, esta zona de aquí donde viven aquí estas personas Aquí solamente viven personas de nivel 3 ¿Qué es lo que pasa? Que las personas de nivel 3, o, bueno, de nivel ricos, ¿ok? Bueno, aquí, como viven ricos, las personas de nivel 3 necesitan los dos tipos de educación, ¿ok? Necesitan sí o sí la educación baja y la educación superior, sí o sí Porque si no las pones, se van a enojar y van a abandonar las casas Primero que nada te van a protestar, van a hacer protestas ahí Y si no haces casa, pues se van a ir Entonces, recuerda esto, siempre debes de tener en cuenta la educación, este, baja Y la educación superior, si quieres construir vallos ricos, ¿no? Vallos de, este, nivel 3 Pero en el caso de, vaya, nivel 2, nivel 1 Puedes colocar, sin poder más, la educación baja Y no es necesario la educación superior Sin embargo, yo te recomiendo ponerlas las dos ¿Por qué? Porque así, si estas viviendas pueden, pueden mejorar Y, por lo tanto, pueden mejorar a nivel 3 Y así van a, vaya, si no tienes la educación superior, pues se van a enojar En conclusión, ¿qué te recomiendo? Que coloques las dos siempre juntas Ahora, ¿qué es lo que quiero hablar? Si vas a colocar las dos juntas, colócalas estratégicamente o estratégicamente ¿Cómo decirlo? Colocadas bien Como puedes ver ahora mismo, estás viendo Donde están colocadas las escuelas Como puedes ver, como puedes ver, están separadas Y siempre intento que abarquen muchísima área ¿Por qué te estoy diciendo que abarquen muchísima área? En este caso vamos a ver la escuela secundaria grande Como puedes ver, quiero que abarquen muchísima área En este caso aquí me falta Como puedes ver, aquí me falta lo que es de educación superior Pero como ya mencioné Hay solamente ser estas viviendas aquí nivel 1 Y nivel 2, pues no va a pasar nada Porque no necesitan de educación superior Pero como iba diciendo ¿Por qué necesito que los coloques bien estratégicamente? Para que así abarque un muchísima área Porque si nos venimos a lo que es aquí en felicidad Bueno, en este menú de aquí Y nos vamos a los impuestos Y nos vamos a gastos por mes Si buscas educación, gasta 38 mil Es lo que más gasta O sea, literalmente no hay ningún otro servicio Que gaste tanto como la educación Es por eso que te recomiendo que los coloques bien Para que así gastes menos Vas a gastar muchísimo Pero gastes menos, por así decirlo Y pues bueno, eso sería todo Damas y caballeros Solamente recuerda Esta educación superior Que sí o sí debe de estar para ricos Y educación baja Que sí o sí debe de estar también para ricos Pero la educación baja Debe estar sí o sí Para nivel 1 y 2 Nivel pobre o nivel medio Y no es necesario ponerlo Poner en esas viviendas Pues educación superior Pero sí te recomiendo ponerlo Para que éstas puedan mejorarse A nivel 3 Y así puedan venir Ciudadanos ricos a tu ciudad Ahora, ¿qué consejo te recomiendo? ¿Qué te recomiendo? Que instales plugins de educación ¿Cómo buscas plugins de educación? Muy sencillo Te vienes aquí a plugins Ok Los buscas Y aquí pones school Así como está Y aquí van a aparecer muchísimos plugins De lo que es educación Este, unos son muy caros de mantener Pero otros no Y pues Te van a ayudar a lo que es Este Ponerlos Que abarquen muchísima Y no cobren tanto De lo que es Mantenimiento por mes Ya que así Te va a permitir Este, lo que es Este, vaya Mejorar tu economía Y crecer tu ciudad Muchísimo más rápido Y pues bueno En este caso Si tuviera plugins activado Y utilizar Las, las escuelas Que yo utilizo Probablemente tendría Una economía de 40 mil O 50 mil Pero al estar jugando En modo vanilla O en juego 100% vanilla Sin plugins Posiblemente cuesta muchísimo Porque solamente Una escuela primaria grande Cuesta de mantener 3 mil Una escuela secundaria grande Cuesta de mantener 2 mil Entonces Como pueden notar Pues no es barato Mantener esto Así que bueno Así que bueno Eso sería Todo el video de hoy De acuerdo Hay dos tipos de educación La educación baja Que es de nivel 1 Y nivel 2 Y la educación superior Que es de nivel 3 Pero también necesita La educación baja Así que bueno Espero que el video Te haya servido Te haya ayudado Te haya ayudado Y nada Este, ya sabes Si te gustó el video Pues le dame un like Si no te gustó Pues deja tu dislike Mi nombre es Arpo Y nos vemos Hasta el próximo video Un saludo a todos Y adiós